Este es el nuevo disco de Adele 25 Lo compré en preventa acá en México El 16 de noviembre durante el conocido Buen Fin Y lo pusieron a un precio de 100 pesos Pues acabo de ir a recogerlo Y aunque ya lo había visto por ahí en las tiendas Mucho no me gustó la portada, el acabado, la impresión Creo que se veía mucho mejor en la pantalla, en iTunes En su página de internet Así de simple y de sencillo Un disco en blanco 25 Con todas las leyendas legales en color blanco Aquí no tiene nada especial El folleto Un papel mate Y bueno Creo que la impresión está bien hecha Vamos de cuando lanzó su disco 18 a este Ya se nota una madurez en su físico Bajó de peso Y creo que se veía en la mujer Pero a mí lo que importa es Que es una buena cantante Me gusta que el folleto tenga todas estas fotografías Y huele a recién impreso Aquí están los textos legales también Y aquí está la dedicatoria Así que vamos a ponerlo A ver qué tal La nueva producción De Adele Que bueno ya todos escuchamos su primer sencillo Hello Y de igual tiene ya no sé Creo que 500 500 millones de visitas en su Página de YouTube Bien Nos vemos En el próximo unboxing ¡Gracias!